¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Un momento, voy a coger las luces Un momento Venga Madre mía Tengo mucho miedo, tío Sí, por aquí hay que irse, ¿no? He dejado yo las marcas ¡Adiós! ¡Wikihoco! Derecha Hacia aquí Y aquí estamos ya al lado de la salida, ¿no? Bueno, de la escalera de caracol Vale, un segundín porque Ahora es por aquí Sí, sí, sí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, ojo ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado, tengo cuidado Una Una ¡Joder! ¿Ese ha salido ahí ahora mismo? ¿O estaba ya? Sí, 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 ha salido detrás del este Ojo que no me fío de estos ¿Ahora para dónde es? ¿Ahora para dónde es? ¿Para acá? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! Es que habíamos... ¡No, no, era, era! ¡Chincheto, chincheto! Es que habíamos subido Por aquí Hay que volver abajo Por aquí Habíamos subido ¡Es por allí! ¡No, no, no! ¡Por este, por este! ¡Chincheto, por este! ¡Por este, por este, por este! ¡Ay, sí! ¡Es por ahí! ¡Justo aquí, justo aquí, justo aquí! ¡Cierto, cierto! Si nos perdemos, chaval Venga, nos ponemos aquí y le hemos liado ¿Aquí la bajada ahora? ¿Estamos? Venga Vete bajando tú, con cuidado, eh Porque la bajada creo que es totalmente segura Si es segura, es segura Por lo menos eso parece Voy a ir mirando de tal manera donde piso, por si acaso Yo voy mirando para abajo ahora Vaya, vaya marido Ya te digo, tío Bueno, completa... digamos que completamente segura, seguro, seguro, seguro ¡Dios! Esto, esto, esto es muy peligroso, tío Esto es muy peligroso, tío Es muy peligroso, chiquito Es muy peligroso Es muy peligroso Coge... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Un huestes ¡Ay! Casi me quema, hijo de puta Vale, hijo de puta Muerto, 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 muerto ¿Por dónde es ahora? Por aquí no es ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, cogiendo Sulsan Como mejor un par de ellas ¿Por dónde era chincheto ahora? A ver, déjame que me oriente ¿Era por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, chinchete, chinchete ¿Chinchete? ¿Has dicho? ¿Chinchete? ¿Por aquí? ¿Era por aquí? ¡Ah, no! Todo va, ¿sabes? Sí, por allí Yo puse un montón de... De antrochas, si yo me acuerdo Espera, espera, no sigas poniendo No, por aquí no es, eh Esto está azotado, ¿no? Mira, espérate, me da un poco de bluestón, ¿sabes? Bueno, pues sí, mira Nunca viene más ¿Por qué dirán solo? Venga, vámonos Pero, 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 mira Asómate por aquí un poquito con cuidado La vuelta es por allí Entonces vamos... Espera, vamos a bajar Quieta, quieta, aparta, aparta un poquito Déjame picar Por aquí Por aquí bajamos más a gusto que uno a gusto Y nos vamos a casa Vale ¿Y ahora por dónde nos vamos? ¿La vuelta es por allí seguro, tío? ¿No ves el pasillito? ¿No ves el pasillito? ¿Y las luces? Lo orpeo Pues lo equiparé ya un poquito Y... ya está Espérate, que me subo a nivel 30 picando el cuarzo este, ¿sabes? Vale, tomo por culo Cuidado con la lava, ¿eh, chinche? Por dios, por dios Por dios, soy el origen del pompoide, ¿eh? Vale, vale, vale Madre mía, tío No te preocupes esto, machín Mientras lleve el control... controlado Uy, 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 casi te pego un flechazo No me jodas, tú Ha falta un pelo, tío He ido a comer Y casi te pego un flechazo Vale, aguanta aquí ¿Te imaginas? Oye, ¿en qué capítulo estamos? ¿16? Yo que sé Vamos muy justos, ¿eh? Chinche, las... las pociones las vamos a hacer en el... Oye, ¿dónde coño estamos, tío? Tira un poco a la izquierda ¿No hemos pasado? Creo que sí Tira hacia la izquierda ¿Por qué vas agachado si lo que tienes que hacer es correr para atrás lo más rápido posible? ¡No! ¡Ole! Pasillo Vamos ya Que cojona estoy, tío Escucha Se puede quitar el medio, por favor Tira Corre, corre, corre y pásalo Dése un baño fresquito Luego ya si eso me escribe cuando llegue Campeón Va, corre, corre, corre Hostia, chaval Escucha ¿Que hemos llegado? Me cago en la hostia ¿Pero que somos buenos o qué? Los mejores ¡Yepa! ¡Oro negro! ¡Pole! Tu bolsa escordal está llena ¿Qué? ¿Qué dices? Pokémon que me dice que estoy lleno Mi bolsa escordal está llena Llene, está llena Vale, chincheto, vámonos a ir a cazar Enderman Y una puta caña de azúcar Está lloviendo, ¿sabes? O sea, que poco Enderman Cero broma, vamos a poder cazar ¡Nieeeeh! ¡Nieeeeh! Bueno, pues esto sí que es un poco putada, eh Que lo sepas La hostia Aquí hay oro Una tormenta, chaval Eh, vamos a hacer otra manzana de oro ¿Dónde está el oro? ¿La has guardado? Yes Doce ¿Tienes manzana de oro? Eh, no tengo manzana de oro Pues toma, ya tienes una ¡Vale! Vale, las pociones chincheto yo las haría ya en el End ¿Sabes? Para ahorrar... O sea, en el End no Justo en la entrada Para ahorrar... Espacio ¿Sabes? Tenemos 17 diamantes ¿Sabes lo que vamos a hacer? Dos pechotes de diamantes Dos pechotes de diamantes Yo te diría que una espada de diamantes, ¿no? Y nos los... No, nos los vamos a encantar ¿Los pechotes? Sí Me hace una espada de... Vamos para abajo a encantar esto ¿Dónde está? ¿Dónde coño están los zombis? Ya con los típicos de... ¿El peluche está abajo? Sí Pero por aquí... Ay, no tenemos librerías completas, ¿verdad? Aún no, pero es que no han crecido arriba Nada, nada, nada Pues intentamos con lo que tenemos y nos vamos ¿Estamos en el camino 16? No Sí, sí, hay que empezar a... 15, 15, es el 15 Hay que empezar a darse vida, ¿eh? ¿Quieres que espere? A ver, ahora mismo yo esta espada... Espectueño, agudeza 2 ¿Qué le meto a la espada? ¿A agudeza 2? Agudeza 2 está bien ¿Están cayendo zombis aquí? Bueno Espérate, espérate... Espérate, hombre, pero... Chinchieto, chinchieto ¿Por qué no...? ¿Por qué no usas el rollo este, tío? Me apetecía zurro, le están así A ver... Cuántas... Especto ignio 1 Paso de meter aspecto ignio a esto, ¿eh? No, 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 no No han crecido las... No, no podemos estar en Nether Porque hemos estado en el puto Nether Tenemos para otro libro más ¡Puf! Pero son mierdas Otra cosa no, tío Pero comida... Comida tenemos... Oye, ¿has plantado las piruletas? Aún no ¿Pues dónde están las piruletas? ¿Las has guardado? Tampoco, ¿las tienes encima? Están encima Pues plantalas donde puedas, anda Voy, 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 voy Los cultivo, arriba de las plantas No, arriba no, plantalas aquí Fiuuuu ¿Dónde los potos? ¿Dónde los patos? Aquí, aquí, o donde los patos, que ya no están Que por cierto, como ya no hay pollos A tomar por culo la puerta ¿Dónde se habrá pasado pollos, tío? Pues un mal día ¿Tos mataste tú? No, que va Coño Joder, oye tú Me encantan los pechoides ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven aquí A ver Ven aquí ¿Esto que es ponerle puertas al campo o qué? ¿Dios? Me voy a dejar de haber tirado el inventario, cabrón Hostia, ¿sabes que no he hecho? Ah, ok Pone el clotrifero Bueno, da igual Ya está puesto Voy a coger, voy a tirarla y venga Voy a tirarla a su sitio para que luego no me digáis A ver A ver Fuera, fuera Voy a encantar el pechament, tío Con lo que tengamos Hostia, Thorns Tengo un libro, eh Thorns es una puta mierda Thorns, ¿en serio? Voy a encantarme la espada Oye, bolas de lío no hace falta Un Bricking Smite Puta mierda, tío ¿En serio? Me voy a encantar un pico Con un Bricking, eficiencia 2 Eh, voy a hacer las botellas para... Voy a aportar arena Last Protection, un Bricking, un Bricking Puta mierda, chaval Puta mierda, ¿en serio, tío? A ver ¿Dónde encuentro yo arena? Si aquí había... Debajo del agua siempre hay arena, ¿no? Debajo del agua siempre suele haber arena, sí Momentor... Vamos, nivel 29, vamos allá Yo tengo nivel 16 Encanto a la espada irregular Encanto, ¿qué? Digo que he encantado a la espada irregular Que no tiene un encantamiento de agudeza Pues esto sí que me da... Sharnes 2 Eso es afilado Afilado 2 para la espada Que no está mal Yo tengo agudeza 2 A ver ahora qué tenemos con esto Protección 2, esto sí Protección 2, sí Esto mejor Last Protection, un Bricking y protección 1, vale Esto es una puta mierda Ha dejado llover ya de noche, eh Aviso Pues... Es que no tengo... ¿Tú qué tienes en tu pechote? El corazón, tonacho No se puede ser más tonto Hostia, es un creeper Hostia, es un zombi Escucha, antes de ir a cazar enderman Hostia, es un zombi Hazte barcas antes de cazar enderman, eh Loco Ah, para lo que me dijiste aquello de las barcas Sí Sí, 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 eh Si solo busco arena, joder Un encantamiento de mierda, tío No puedo, tío Tengo que ir de día Para hacer las botellitas Si no tengo ninguna arena lo suficientemente cerca Como para que no me preocupe Un caballo zombi, tú ¿Pegan? ¿Qué? Hostias, me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Que le ha caído un rayo a un caballo zombi, chaval Y le han salido como cuatro esqueletos Te lo juro, tío Pero qué cojones Sí, sí, coño, sí Eso pasa a las tormentas Me cago en su puta madre Hostia, chaval Espera, espera, espera Que se va para el corazón Pero qué puta mierda es eso, tío Mira por hierro Hostia, no, no, tú ríete, colega Pero escucha la patata, tío Me has hecho la patata, tío La patata Es que no lo sabías No, 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 no La patata, tío Uff ¿No lo sabías, tío? El potato, tío De potato, tonachín No lo sabías eso, en serio No, tío, no, no, no Es mi primera vez Pero escucha Que han aparecido los clientes del apocalipsis ahí En plan te vamos a reventar negro Hostia, chaval Uff Oh, la patata, tonachín Madre mía, la patata Voy a recogerla, por cierto A cocinarlas Algo de experiencia da van, eh Algo, algo A ver, vamos a encantar esta puta mierda de espada Ok Hostia, pues me gusta más esta espada que la que tenía Por detección 2, ahora sí que sí Hostia, chaval, qué susto, tío Qué pedazo de susto, colega Vale, chincheto Toma, cámbiate esta mierda ¿Qué espada tienes, por cierto? Una espada de mierda ¿Qué tiene tu espada? Tiene... es de hierro y tiene agudezador Vale Como marinador ¿Estás abajo? Sí, abajo, sí, donde los zombies Oh, es muy wey Oye, espera Podemos hacer alguna estantería más, eh Pues ya no, ya no porque yo ya he encantado lo que tenía que encantar Bueno, vale Pfff Mira, es que aquí hay cuatro libros, eh Ojo Da igual Ojo Vamos a cazar Enderman Escucha Que me da para hacer cuatro libros Me cago en la hostia Cuatro y cuatro, ocho libros No te das un librito, ¿no? No, no tengo libros A ver, que subo, eh Para darte el pecho y de Vale, toma Ole, protección tuve Vale Madre mía, Donacho, tío Qué susto me han pegado los caballos, chaval Joder, qué puto susto, tío Vale Seis barcar llevo Salgo, eh, chincheto Sal conmigo, anda Un momento, voy a encantar unas botas guarras Vale, tío, vamos a empezar Para que me cambie el encantamiento Cuidado, cuidado, eh Cuidado Desde qué sala de día, tío Para que cambie el encantamiento Ostia Perdición de los artrópodos por todos lados Me cago, eh Me voy encerillado ahora mismo, eh Voy encerillate, chincheto ¿Me puedo hacer unas botas con protección 2? Ha cambiado el encantamiento de la espada Mira, agudeza 2 Pues no sé cuánta agudeza va a sumar esto Pero una poca Va para arriba Vente que... Vamos que vamos a... A cazar el enderman ¿Has hecho lo de las barcas? Sí, sí, tengo un montón de barcas ya Elvira en un barco Se hace una pequeña seta, ¿sabes? De 2 de alto Y 3x3 Y se ponen barcas alrededor Miras a los enderman Vienen Y matarile Y matarile Agudeza 3, eh Muy bien, muy bien Un esqueleto subido nunca había zombi Eh, agudeza 3 en... A ver he salido, tío He salido, a ver si he... Vale, una bruja allí Y protección 2 en... Las botas Está amaneciendo ya, tío Aguin ¿Dónde estás? Where are you? Fuera, fuera, ha salido fuera, ha salido fuera ¡Adiós! Me dispara, me dispara, me dispara, negro Corre, corre, no te enfrentes a ellos ¡Aaah! Otro por aquí No ha salido ni un puto enderman, tío ¿Ahora qué, payaso? Ya no tienes tu puto caballo de mierda Eso sí, caballos zombi aquí hay y unos cuantos, eh Sí, quédate la sombrita Que te dé bien el sol, hijo puta Nada, no ha salido ninguno, eh Pinchetín Vale, vale Eneman 0 Vamos a las cuevas, tío En las cuevas no hay enderman Porque son... normalmente suelen ser pequeñas, ¿sabes? A no ser que sea un rabete No suele haber enderman Vale, he matado a todos los caballos zombis de mierda con esqueletos encima Oye, tengo 4 de oro, ¿tú tienes algo de oro encima? No, lo que he dejado en el cofre Vale, vamos a hacernos flechas, porque flechas sí que hay pocas Pues hay que palear Pues mira, vamos a aprovechar que es de día Voy a bajar a por esto y a palear Oye, había que cazar pollos, eh No hay muchas plumas, amigo Vale A ver, cosas para hacer las pociones las voy a dejar aquí ¿Pollos quieres, no? Deberíamos Soy pollo a mano ¿Cómo cazar pollos? Pues con la punta de la flecha No, con un hacha Mejor Mejor Nos queda un diamante, tío Vale, voy a... He hecho pechotes Es que con un pechote con protección 2 ya es otra movida, eh O sea, nos pueden llegar a matar Pero es otra historia Tengo hierro Tengo hierro, ¿sigues queriendo arena? Es para hacer las... las bodeadas para las pociones ¿Cuánta arena necesitas? Sí, pues yo que sé, tío Coge... medio estaco, por ahí Vale Hemos gastado muchas flechas en el nether, eh Pero bueno, así necesarias Hay que tirar, tío Huesos Y tiro el cubo de agua, muy bien ¡Vamos, tonachín! Que tengo el inventario de una mierda, tío En el capítulo de hoy vamos a enseñaros Cómo... Sacar, eh... Pedernal de la grava Para ello, ¿qué hay que hacer? Poner líneas de grava Y te... dale con la pala hasta que salga el pedernal Si no sale el pedernal Repite los pasos 1 y 2 hasta que salga Y otro al porcule En cuanto sale de noche Que duro va a ser esto del ser del mantón al chino No... Simplemente hay que andar y buscar ¡Hostias! 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 ¡Chincheto! ¿Qué? Pues que se nos ha acabado el capítulo, eh Pero que dices, que no, que no, que no Hombre, comentario, te lo cuento ¡Like, favoritos, comentáis! Y vamos en el siguiente capítulo Vamos a esperar el siguiente capítulo Que salga un poquito de noche, por favor ¿Cómo? Vamos a esperar que salga un poquito de noche ¿Cómo que vamos a esperar que salga un poquito de noche? Sí Claro, en el server Que salga de noche y entramos No, no, no Entramos y hay un montón de cosas que hacer todavía ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!